En pocos días arrancan los cuartos de final de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana y por supuesto que es momento de dar mi mufa, mi predicción, como quieran decirlo. Arranquemos con Copa Sudamericana, donde hay cuatro equipos brasileros, dos equipos argentinos, un equipo paraguayo y un equipo colombiano. Arranquemos con el duelo de brasileros entre Fortaleza y Corinthians. La verdad, Corinthians viene de sufrir una llave que no tenía por qué sufrirla. Corinthians había ganado el local tranquilamente, estaba bien de visitante y al final se le termina complicando tanto el partido que tiene que irse hasta los penales. Y Fortaleza, un equipo que de visita no fue tan contundente, no fue un equipo que aplastara, pero de local claramente es un equipo muy pero muy fuerte. Obviamente Corinthians no va a poder cometer esos mismos errores que cometió contra Bragantino porque Fortaleza es un equipo que sí sabe aprovechar estos errores. Para mí esta llave se va a definir el que mejor partido de local haga porque ambos son muy buenos locales, locales muy fuertes. Aún así yo veo mejor a Fortaleza, a Corinthians lo vi con muchos errores y que en la defensa no es un equipo muy seguro, además que ya no está su portero Casio que daba demasiada seguridad. Así que para mí el que clasifica es Fortaleza. Vámonos de una vez con el rival de Fortaleza que puede ser Racing o Paranaense. Yo sé que me han dicho muchas veces que Racing no está bien en la Liga Argentina, que está nada de salir Gustavo Costas del equipo, pero lo que ha hecho Racing en Copa Sudamericana para mí es impresionante. Ha sido un trabajo bastante limpio, bastante serio. Un equipo que en el primer tiempo sale, provoca muchas ocasiones, sale y atropella al rival que sea. Es que no importa qué rival sea, sale y atropella y termina ganando los partidos en un solo tiempo. El tema es que tiene un gran rival que es Atlético Paranaense, que honestamente para el equipo que tiene yo pensé que iba a ser un poco más arrasador con todos los equipos, pero no, no ha sido tan así. Creo que me voy a ir con el cuadro argentino por lo que ha hecho durante toda esta Copa Sudamericana. Ha sido un equipo que no perdona. Obviamente este partido para mí va a ser el más difícil que va a tener Racing hasta el momento, porque en fase de grupos pasó tranquilamente. Luego a Wachipato que todos pensábamos que iba a pelear un poco más, defraudó completamente y Racing pasó por encima. Y creo que es el primer rival serio que se le va a presentar a Racing. Vamos a ver qué cara muestra el cuadro argentino. Yo me voy a ir con Racing simplemente porque todo lo que ha hecho en Copa Sudamericana ha sido bastante serio y lo más importante para mí es que no ha menospreciado a ningún rival. Así que yo me voy con el cuadro argentino y mi primera semifinal será Fortaleza contra Racing. Vámonos con Libertad contra Cruzeiro. Ambos equipos se fueron a tanda de penales. Libertad supo aguantar a Meliano, un equipo que sorprendió bastante en esta Copa Sudamericana, que no pudo continuar, pero estuvo muy cerca de quedar eliminado Libertad. Y la verdad es el equipo más experimentado, digámoslo así. El equipo con más promedio de edad. Tiene jugadores demasiado grandes, jugadores con bastante experiencia, pero que también en la cancha ya al final de los partidos se le nota bastante. Y Cruzeiro, por otro lado, clasificó eliminando a Boca, no es cualquier cosa, pero el tema fue que clasificó sufriendo contra un equipo que tenía uno menos durante todo un partido. Y por más que Cruzeiro pudo ir a salir y atropellar y ganar sin tener que sufrir, terminó sufriendo el partido demasiado sin necesidad de sufrirlo. Aún así, yo veo mejor a Cruzeiro. Tiene muchísimas cosas que mejorar. Si siguen dándole ventaja a sus rivales, va a terminar sufriendo los partidos, pero yo creo que el cuadro brasilero le va a llevar esta llave. Vámonos con Independiente Medellín de Colombia contra Lanús. Y honestamente, Lanús es el equipo, al lado de Racing, es el equipo que más me ha gustado en esta Copa Sudamericana. Un equipo serio que realmente va muy callado, va muy tranquilo, pero viene jugando muy bien este Lanús. Está jugando muy bien. Y creo que muy poco se ha hablado de Lanús en esta Copa Sudamericana. Es un equipo que ganó en Quito, nada fácil, contra Liga, sacando a uno de los favoritos de esta competencia. Viene jugando muy bien y se enfrenta a Independiente Medellín, que también está haciendo una gran Copa Sudamericana, pero que la actualidad en la Liga Colombiana no lo hace ver muy bien. Además de que en la Liga Colombiana no se están jugando muchos partidos, se están aplazando demasiados partidos por el Mundial Sub-20. Entonces no está teniendo demasiada continuidad. Es un partido demasiado parejo, ambos muy buenos locales, pero para mí Lanús es mejor visitante que Independiente Medellín. Lastimosamente, aunque quisiera que el Medellín estuviera más lejos en esta Copa Sudamericana, yo creo que esta llave se la va a llevar el cuadro argentino. Y la otra semifinal sería Cruzeiro contra Lanús. Duelo Brasil-Argentina en ambas llaves. Está bueno. Vamos a ver si le atino. La verdad es que ya van a ser partidos muy parejos. Ahora nos vamos a Copa Libertadores. Uy, es que todos van a ser partidazos. De verdad es que veo estos cuartos de final y son hermosos. Arranquemos con el duelo entre Atlético Mineiro y Fluminense. Atlético Mineiro que viene bien, viene muy bien. Viene haciendo una gran Copa Libertadores. Fluminense que termina pasando contra Gremio. Un poquito sufrido el partido. Llegan a penales también. Pero por ahora Fluminense sigue defendiendo su título. A mí, honestamente, Fluminense, creo que todo lo hemos visto, no es su mejor juego. Pero a punta de jerarquía ha sacado cada partido adelante. Por otro lado, Atlético Mineiro que jugó contra San Lorenzo. Se le complicó bastante el partido. La verdad es que Fluminense viene de menos a más. Viene subiendo en el Brasileirao. Ya está saliendo de esa zona de descenso que tanto preocupa. Yo acá creo que Fluminense va a seguir sacando esa casta de campeón actual. Y va a terminar eliminando a Atlético Mineiro. Esperando que Johncito Arias haga tremendo partido. Y siga siendo figura en el Fluminense. Va a ser un partido muy parejo. Está para cualquiera. Y por qué no unos penales puede ser River Colo Colo, señoras y señores. Habíamos hablado de la fase de grupos. Que no fue una fase de grupos buenísima de Colo Colo. No, no lo fue. Pero el partido contra Junior jugó muy serio. Ahí sí me mandó a callar Colo Colo para que les digo que no. Yo pensé que iba a clasificar Junior. Pero Colo Colo jugó muy serio. Tanto de local como de visitante. Sobre todo de visitante. Un equipo muy difícil de visitante. Y River que pasó tranquilamente también contra Talleres. Jugando bien. Obviamente era el favorito. Y terminó demostrando que era el favorito. Tampoco está mostrando muy buen fútbol. Lo que está arrasando y pasando por encima de los equipos sin problema. Pero sigue siendo favorito en esta llave para mi River. Ahora más que llegó Gallardo. Tiene que ser aún más favorito. Porque todos conocimos ese River de Gallardo. Aún así me voy a ir con River. Aunque sé que Colo Colo honestamente lo va a complicar. No creo que vaya a ser un partido fácil para River. Esos partidos de ida y vuelta los complica muchísimo. Es muy fuerte en tema defensivo. Para mí River va a ser el que clasifica en estos cuartos de final. Y la semifinal sería Fluminense contra River. Por otro lado tenemos Sao Paulo contra Botafogo. Sao Paulo que viene de ganar contra Nacional. Botafogo que viene de ser sorpresa de eliminar a Palmeiras. Lídera en el Brasileira. Está haciendo una campaña muy buena Botafogo. Pero muy muy buena. Y juega bien este equipo. Juega muy bien. Y Sao Paulo la verdad es que viene jugando bien. Es un equipo que tampoco es que llame mucho la atención como juega o como toque el balón. Pero es un equipo muy complicado de hacerle gol. Y tiene jugadores con demasiada jerarquía este Sao Paulo. Para mí este partido va a ser el mejor de estos cuartos de final. Son equipos que se conocen. Son dos equipos brasileros. Duelo entre brasileros. Por más de que Botafogo haya eliminado a Palmeiras. Y para mí se puede ver como el favorito en esta llave. Voy a decir algo impopular acá. Y creo que muchos no van a estar de acuerdo conmigo. Porque estoy hablando del actual líder del Brasileira. O el equipo que viene de eliminar a Palmeiras. Un equipo que viene muy pero muy bien. Pero yo creo que este Sao Paulo. Aunque no a muchos les guste como juegue. Puede llegar a clasificar en esta llave. En esta copa puede que saque la casta para mí. Se los juro que yo arranqué este video creyendo que iba a decir que clasifica a Botafogo. Pero empecé a grabar el video y dije no. Sao Paulo. Sao Paulo clasifica a la semifinal de la Libertadores. No sé por qué he cambiado de opinión. Pero no sé. No sé. Así son las cosas chat. Y por último. Peñarol Flamengo. Partidazo este. Partidazo lastimosamente Flamengo. Tiene bajas. No sé si vuelva de la cruz y arrascaeta. Pero lo que sí sé es que Pedro no vuelve. No sé qué tal este Gabigol. Pero Flamengo viene con bastantes bajas. Y Peñarol ha sido el equipo que a mí más me ha gustado en esta Copa Libertadores. Por más de que he dicho que Botafogo ha sido serio. Sao Paulo serio. Atlético Mineiro constante. Pero el que más he disfrutado ver ha sido Peñarol. Es un equipo que se le ven las ganas. La garra. Esa garra charrúa que se había perdido durante mucho tiempo en Peñarol. O en los cuadros uruguayos. Lo estoy viendo en este equipo. Un equipo que te juega bien de visitante. De local. El Flamengo por más de que pasó contra Bolívar. Creo que las bajas me hacen dudar bastante. De si el equipo puede llegar a eliminar a este Peñarol. Que es un equipo demasiado demasiado intenso. La verdad es que este partido va a estar muy intenso. Este partido va a estar muy pero muy bueno. Para mí clasifica el cuadro uruguayo clasifica Peñarol. Teniendo así un equipo brasilero en cada llave de semifinal. Un equipo argentino que sería River. Y un equipo uruguayo que sería Peñarol. Luminense River y Sao Paulo Peñarol. Recuerden que estas son simplemente opiniones de lo que creo que puede pasar. Pero como esto es fútbol. Cualquier cosa puede pasar. Puede pasar totalmente lo opuesto. Puede pasar exactamente lo mismo. No sé qué vaya a pasar. Lo que sí tengo ultra seguro es que todos van a ser partidazos. Y que lo estaremos reaccionando absolutamente todos los partidos aquí en el canal. Así que están bienvenidos a acompañarme en los directos. Y también quiero que dejen sus predicciones. Quienes clasifican para ustedes. Cuáles serán las semifinales de Sudamericana y de Libertadores. Y por acá les estará apareciendo un video de un reto que estoy haciendo. 90 días para ser campeona para ganar la copa. 90 días en los que estoy entrenando buscando un equipo de fútbol para poder competir. Y por qué no ser campeona con un equipo de fútbol. Ese es el objetivo. Vayan a verlo. Si quieren verme jugar. De una vez les aviso. Soy bastante mala.